Ok, hola amigos de TPPT620 y bienvenido otra vez a Resident Evil 6, así que vamos a seguir continuándole Y ahorita tuve que hacer otra vez el este... la batalla del monstruo del jefe Por la razón que pensaba que se había salvado hasta aquí, pero aparentemente no También estoy lleno de mendigas de armas Y no sé, estoy lleno de curación Eh, ¿podré llenar estas? A ver Ahí está, ok Que nada se quede afuera Porque ahora sí estamos agarrando armas, estamos agarrando todo, pero aparentemente No tengo... No tengo de estas armas, no, ¿verdad? Ay, ay, ay Bueno, pues aparentemente vamos a tener que estar Cambiando de estas Así que vámonos Ok, estamos aparentemente en China, ¿no? Lo primero que tendréis que hacer es atravesar el mercadillo de ahí delante Ok, atravesar el mercado Yo me pregunto, si matamos las gallinas, ¿nos darán un huevo? ¿Dónde llegan las gallinas? Que campantes A ver Hay que me perdonen los que son los dueños de las gallinas, pero se les acabaron sus gallinas Ahí está Ok Eh Me imagino que no hay nada por aquí Menos de que... Dije, me imagino que no haya por aquí, pero aparentemente hay un zombie Tuve que hablar antes de lo que tenía Y me imagino que tenemos que ir hacia allá, hacia adentro del mercado, ¿no? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Qué pasó? Por aquí Oh, oh Aparentemente están los del Resident Evil Revelations Problemas Del este del... ¿Cómo se llamaba ese virus? ¿Del abismo? No podemos entrar por aquí, aparentemente Aquí es como para meterse uno Mira, aquí hay una caja Aparentemente vamos a tener que ir para allá, pero más tarde Una cosa que me fijé es que había un zombie del abismo O eso se me afiguró como un zombie del abismo Mira ¿Qué dice? Pobre gente Pobre gente Pobre gente Pobre gente Que nos van a salir sorpresas Está cerrado Oh, 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 oh Oh, oh, oh Uy, acá hay balas, mira Mío ¿Cómo le hago para entrar para allá? Porque hay formas de entrar a estos lugares y agarrar cosas Mira Sira Ok Entonces tenemos que echarle muy buena vista a todo Imagino que nuestra meta es llegar hacia acá, ¿no? No me gusta nada esto, no me gustan los sonidos No me gusta que estamos en China Por la razón de que es el lugar más popular Con más populación del mundo En otras palabras, no me gusta nada El cerrojo está al otro lado ¿También está cerrado? Tenemos dos puertas cerradas y me imagino que Que esta también, ¿verdad? El cerrojo está al otro lado Acá tenemos otro cerrojo Mira Ocupamos una puerta En fin A ver si podemos abrirlas ¿Por qué está toda esta carne aquí? No me gusta nada de esto Mira, son los de estos Los del abismo Supongo que por eso han sellado todo el distrito Los habitantes querían evitar que entrara Vaya, este es diferente Si se parece al Al Revelation 5 Al Revelation Al Resident Evil 5 Y al del este Y al Virul Avigial Pero aparentemente se va a regenerar, ¿no? Tenemos que quemarlo con juego ¿Cuánto tiempo vamos a seguir así? Si, nos quedaremos sin munición No, 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 no ¿Por qué utilizaste esa, Leo? A ver ¿Ya no? Espérate ¿No está muerto? ¿Está muerto o no está muerto? Ay, ay No me digas que va a haber muchos de estos mendigos Pero no me gusta el sonido ¿Qué hace? Ok Tenemos que buscar llaves Ok, calderas Yo me pregunto ¿Podremos utilizar estas cosas para Destruir aquello? A vez de haber utilizado el juego Que utilice la bomba de Incinerar Utilizar esas cosas Oh ¿Pero qué se oyó? Y por acá no es Esta caja acaba de aparecer No estaba aquí No me gustan nada los sonidos de estos No me gustan nada los sonidos ¿Qué hay por acá? ¿Nada? Bueno, tenemos una caja Mira Le agarramos la primera La primera esta Pero Aquí aparece este güey Mira Vamos Vamos A ver No 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 ¿Qué pasó? A ver No ¿Otra vez? Tira nomás ¿Dónde está? ¿Ya se murió? Bueno, aparentemente ya se murió Nos faltan otras dos llaves Acá no sé Acá no sé que haya Yo quiero ir a fijarme Que hay acá arriba No me gusta nada el sonido Que se oye Como aquel irá A ver Ahí está Nomás ¿Por qué no se callan? ¿Qué hay aquí? Ok Ok Me imagino que tenemos que abrir estas puertas Para nosotros poder pasar de un lado a otro Y aquí está otra bestia Ok Vámonos hacia arriba Más Más Ay, güey ¿Y esta cosa qué? ¿De dónde salieron? ¿De dónde salieron? Ay, ay, ay ¿Qué? ¿Qué? espérate entonces quiere decir que están reviviendo o son nuevas si están reviviendo estas hijas de su madre nos tenemos que ir de aquí nos tenemos que ir de aquí lo más rápido posible porque me estoy fijando que si entre manos paramos es peor córrele Elena porque entre más nos quedemos de aquí parados es peor para nosotros a ver ¿dónde está Elena? espera, yo la abro ¡vamos! ok y abre otra puerta, lo bueno detrás de mí si, 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 si dame un momento porque estas cosas ¿cuál puerta abrió? ¿cuál puerta abrió? vámonos porque me estoy dando cuenta que estas cosas no importa cómo qué tantas veces los mate van a salir saliendo no importa córrele ahí viene otro Yo me pregunto No, no, no Espérate Pensé que había Una forma de esto De entrar por aquí Aquí está otra llave Solo falta una Ok, vámonos Por aquí ¡Córrele! ¡Ay, güey! No me gusta, no me gusta nada esto Espérate, espérate, espérate ¿Qué es esto? ¡Vamos! Ok Por acá Vámonos hacia abajo Hay forma de entrar por aquí No, pero ahí vienen estas cosas Y tenemos que salir de aquí porque Mira nomás Y abre Abre Y vámonos Hacia la siguiente ¿Aquí no? No, 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 no Y planta roja Vamos, vamos, vamos Punto de habilidad Toma Toma A ver No, 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 no Eran muchos Eran muchos Ah, y una cosa que me estoy fijando con estas cosas Mutantes No me dejaron equiparlo Una cosa que me estoy fijando con estas cosas mutantes que Tan sale y sale Tan sale y sale Espérate Vamos A ver por aquí Correle Vámonos Oh Allí hay luz Mira Correle Elena Tenemos que estar corriendo Ahí viene otro wey A ver Con esto pagamos de salud y ya podremos entrar me imagino, ¿no? Vamos, 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 vamos Elena Elena, correle Vamos No hace falta repetirlo El único problema es que los tenemos detrás de nuestro trasero He encontrado la única Ahora larguemos de aquí A ver No No Vamos, Elena Elena, vámonos No nos conviene sacrificarnos de aquí Estamos nomás Gastigaste balas Y no nos sirve de nada Correle A ver Antes de que vean estos desnudos Ok, por lo menos Se quedaron cerrados, ¿verdad? Siralos Ahí están Queriendo entrar no pueden Eso es lo bueno Eh, pregunta, pregunta, pregunta Nos seguirán siguiendo o ya será todo Ok, aquí Siguiente pregunta Seguirán siguiendo aquí Sí Sí, 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 sí No, 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 hasta para atrás A ver Oh, lo vamos a aventar a la trituradora Ok Ahí está Ay, estúpida ¿Quién creer chorizo? ¿Tú crees? Eran tres los que estaban allá afuera Si es que No perdemos a Simon El único problema ¿Será todos? Yo creo que sí, vámonos pues ¿No se caen los aguacates? No Vámonos, corle No quiero oír excusas Que no puedes A ver No me gusta esta escena Oh Es esta Esa La hada madrina A ver Hay ratones Porque oigo como ratoncitos gritando Ahí va ¿Qué demonios está pasando? Venga, necesitamos respuestas Es lo que yo me pregunto ¿Qué está pasando aquí? Eh, pregunta No hay nada para explorar por estos lados Puerta cerrada Cosas cerradas Dice que vayamos para allá, para abajo ¿Qué dice puerta aquí? ¿Qué? ¿Qué? Pero también podemos abrir acá arriba A ver Si abro acá Oh, está cerrada No quise abrir ahorita Por la razón de que De que no quería esto salirme sin investigar acá abajo Y me da vuelta aquí automáticamente Así que Vamos por esta puerta Ábrela Hay otro mendigo laboratorio de desnudos Hay que llegar a ese ascensor rápido No nos van a Dejar esto Investigar Oh, allá arriba está Baira Me alegro de que hayáis venido Os gusta la decoración Espero que disfrutéis de vuestra estancia Espérate No tengo tiempo para tus jueguecitos Les activa la trampa ¿Cómo le hago? Oh Espérate L2 ¿Cómo le hice para? L2 Se me olvidó cómo deslizarme Se me olvidó Cómo deslizarme Wey No manchen ¿Cómo le hago para subir allá? No manches Cómo me pegó Mira 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 Oh Oh ¿Dónde estoy yo? No tenemos tiempo de esperar Llegamos muy tarde al elevador Vámonos para el otro lado Yo me imagino Ok, ok Y No se mira nada bueno por aquí Porque me imagino que por aquí Debe que ver cosas que pueden estar escondidas ¿No? Ay, mendiga Cámaras De Resident Evil 1 Mira Ok Pero por lo menos ya llegamos al siguiente piso Cero, cero No me digas que es un infectado ese Paciente cero, cero A ver Mío Como que se me hace que va a haber una pelea de jefe aquí Y Vámonos Ábrete, Césamo Sí, como que cero, cero Como que se me afigura Como que es una Una sala de Ni idea Y no me gusta la niña Pelea Tampoco a mí, pero No hacen caso de no entrar Quieren entrar Pero es mala idea Por Oh, ese es Ese es Red Treffle, ¿no? Mira ¿Y el otro quién es? Sepa A ver, vamos a ver ¿Tampoco? Cerrada Prueba de prototipo No me gusta esto Aparentemente si nos van a sacar monstruos Dirá Hemos descubierto cosas fascinantes En este lugar ¿Os apetece divertiros un poco Con los nuevos prototipos? Llevan cargas explosivas ¿En qué demonios he estado pensando? Cuando la pillemos Se lo preguntaré Lío, Neren, a responder Estoy tratando de abrir la cerradura Pero la seguridad es muy fuerte Intentad curatarla Aprobad si podéis abrir manualmente Ahí está Ahí está Detectada violación de seguridad En sala 1 Detectada violación de seguridad En sala 0 Detectada violación de seguridad En sala 1 Detectada violación de seguridad En sala 0 Lo estáis haciendo bien Estáis a medio camino ¿Qué? Detectada violación de seguridad En sala 1 Detectada violación de seguridad En sala 0 A ver, estamos viendo Detectada violación de seguridad En sala 1 Pero como que se me Detectada violación de seguridad Se me figura que se las estamos Aventando a los otros Detectada violación de seguridad En sala 0 Ahí está Ay, ay, ay Estoy perdiendo muchas balas De tener como 100 Ya tengo 0 Vamos a por ella De balas regulares No manches Oh, mira Mío Punto de habilidades Más puntos de habilidades ¿Y a dónde se fueron Estos bueyes? No sé Como que mire Que algo se arregó De allí Ok Y aparentemente No vamos a poder verlos Ellos se van a ir por allá Me imagino En la historia de ellos Ok Vámonos A la patada Punto de control Ok Ríndete Ada Se acabó Oh El soldado malvado Me va a disparar A ver Se está burlando Aquella Aquella no es Ada Luego el agua Se echa de ver en su voz Ay, güey Ha sido divertido Oh No le gustó Que le disparamos O corrió ella Por ti Ada Aquí no podemos Utilizar esta puerta Ok Está entrando A otro lugar No lo haré A ver Vamos, vamos, vamos Vamos ¡Vale! ¡Recibido! ¡Córrele! Está bien lejos De aquí Abuey ¿Por qué está tan lejos? Ay, bendiga ¿Qué nos llama esta? Elena Allí Córtale el paso La tengo Ok Aparentemente Así le están siguiendo Lo del BASS Y es que se llama Y es que se llama así A ver Ahora que va a hacer Japones Ay, güey La salvó Leo Y esa pelea Y esa pelea ¿Por qué? ¿Por qué? Que no están casi En el mismo equipo A lo que yo entiendo ¿O no? O nomás Querían sacarlos En una pelea Nomás porque sí Bueno Ahí verán disparados Los dos Porque están Están esto Entrenados Para dispararte De preguntar ¿Qué haces aquí? A ver Baja el arma, Chris Es una testigo clave La necesitamos ¿Una testigo? Ella es la causante De todo esto No No ha sido ella Ha sido Simmons El consejero de seguridad nacional He perdido a mis hombres Por su culpa Y yo he perdido A más de 70.000 personas Y al presidente Por culpa de Simmons Ok, espérate ¿Qué está pasando aquí? Tenemos a Ada Como la villana Y a Silo Como villanos Ahora ¿Sabes lo que significa? Sí No sé Y aún así ¿Quieres proteger a esta mujer? Sí Ok ¿Qué dice Leo? ¿No ves que va a ser La futura esposa? ¿Mi futura waifu? Es lo único que me puedo imaginar Que diga Leo El chaval dice Bueno Disparo o no disparo Ahí voy Oh oh Y así se escapa La mendiga Pero eso se me ha figurado La voz como media falsa No se me figura La voz de ella Y se les fueron Elena La voy a matar Espera Chris Los dos queremos lo mismo Muy bien La BSA se encargará de Ada Vosotros de Simmons ¿Qué? Pero la BSA va a destruir a Ada ¿No? Sé que harás lo correcto Yo no le tuviera tanta confianza Seguro que podemos confiar en él Lleva en esto tanto tiempo como yo Confío en él Muy bien Venga Vamos a por Simmons Pues saben que amigos Yo creo que este es buen lugar Para dejarlas por el día de hoy Espero que les esté gustando Resident Evil 6 Si les está gustando No se les olvide Dejarle un like al video Suscribirse al canal Y con eso dicho Ahí los miro hasta la siguiente Mira nomás Que sombra Mira nomás Yo pensaba Yo dije ¿Quién demonios es de ese? No Pero es una sombra Ay, 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 ay Ay, ay, ay